... Estamos cargando el camión con parte de las chicas del grupo de la protectora y gracias a la solidaridad de un montón de gente que durante todo el año pasado parte de este nos acercaron cantidad de tapitas para que la protectora con esto pudiese hacer una comercialización y recabar fondos para la tarea. La campaña se, como toda cuestión de orden social, se hizo a través del Facebook que es lo más masivo, casi todos llegan a ese espacio. Entonces la protectora, inspirada en otra protectora que hizo lo mismo en Buenos Aires que la campaña se llamó Tapitas por Patitas, eso nos dio la iniciativa y como yo siempre digo que las buenas cosas hay que copiarlas, la protectora tomó ese permiso para copiar esa idea y hacer lo mismo acá en Pico. Y mucha gente lo acercaba a los hogares particulares de las protectoras o algún comercio que se detallaba en el Facebook, pero hubo siempre buena predisposición desde bolsitas pequeñas que por ahí tenían 30, 40 tapitas de una familia que consume agua mineral, gaseosa durante la semana, a bolsones enormes de escuelas que colaboraron muchísimo porque eso incentivó a muchos nenes de los grados a tomar conciencia de cómo el reunir un elemento tan simple como una tapita que muchas veces termina en la basura, puede transformarse en una ayuda para un ser sufriente como son los animales en situación de calle y abandono. Concretamente hoy, quien quiera sumarse a esta campaña, ¿con quién tiene que contactarse o en qué espacio tiene que entregarse? Sí, lo puede hacer a través de la página de la protectora, que es APA, es una sigla, A.P.P.A, APA, Asociación Piquense Protectora de Animales. Nos escriben por privado, simplemente comentan y alguna de las administradoras de la página le indica un lugar. A veces, en muchas ocasiones, cuando son muy distantes los lugares y la gente no tiene medios para acercarlos, nos organizamos para hacer un mini recorrido y levantar todas las tapas. Nosotros esperamos que realmente este trabajo resulte económicamente significativo, no te voy a decir que nos vamos a hacer millonarias, pero bueno, es un dinero que va a hacer que podamos seguir pagando placas, internaciones, cirugías, tratamientos, medicación, vacuna para cantidad de cachorros que siguen lamentablemente la gente abandonando y para que esos cachorros no mueran deben ser vacunados con tres quíntuples y tres sextuples. Y son vacunas que hay que comprar y pagar. Gracias.